DJ Fabio Triana Hello, hello my friends en esta ocasión vamos a ver como agendar nuestro tiempo como DJ muchas veces cuando hacemos algo que nos gusta, algo que nos divierte algo que nos apasiona pues se nos pasa el tiempo volando y a veces nosotros necesitamos un control, para ello Virtual DJ trae una herramienta que también la podemos utilizar para esto antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal gracias por siempre estar muy pendientes de mis videos, gracias por su like y a todos ustedes les mando un abrazo en la distancia como les dije anteriormente para agendar nuestro tiempo de práctica, nuestro tiempo en un evento agendar diferentes cosas que tenemos que hacer podemos utilizar nuestro Virtual DJ y la herramienta del planificador de eventos entonces estamos aquí de esta herramienta ya hemos hablado en varios videos para las personas que son nuevas pues los invito a que se peguen una pasadita por todo el material que tenemos en este canal ya hemos hablado sobre esto pero en especial pues vamos a hablar de esta herramienta enfocada en formarnos una agenda ¿listo? vamos a dar clic acá en más y agregar elemento a la agenda ¿cómo lo vamos a hacer? vamos aquí a colocar mostrar mensaje de texto ¿sí? o podemos activar de pronto reproducir algún sample algún sonido pero pues a mí me parece más conveniente si estamos de pronto practicando y deseamos dedicar solamente media hora porque después tenemos que salir a hacer algunas vueltas tenemos que realizar trabajo tareas bueno entonces a veces mezclando practicando se nos pasa el tiempo y dejamos de hacer otras cosas que también tenemos que hacer lo mismo en los eventos en los eventos a veces de pronto nos dicen a medianoche apague el sonido para que entre la gente de la serenata o o que el novio le va a pedir la mano a la novia o bueno muchas cosas pero por estar de pronto concentrado en la música concentrado en la gente concentrado en el evento se nos olvidan algunas de estas cositas para eso pues podemos utilizar mostrar mensaje de texto ¿listo? y aquí vamos a colocar la tarea que necesitemos hacer entonces práctica de media hora ¿listo? se me pone acá práctica de media hora aquí pues ya podemos escoger si al transcurrir tanto tiempo medios segundos o si queremos utilizar la hora entonces decimos son las 7 entonces hasta las 7 y media y probamos acá detener repetir esto y si le queremos dar un nombre a esto entonces aviso un ejemplo ¿listo? aquí vamos a darle segundos 120 segundos y guardar ¿listo? y él aquí ya pues se va a iniciar ya de esto ya hemos hablado anteriormente pero es una forma de planificar nuestro tiempo de dedicarle el tiempo necesario para practicar primero que todo y segundo en nuestros eventos pues nos va a ayudar a recordar cosas importantes como lo dije anteriormente ejemplo que a la una de la mañana ponga X canción la del cumpleaños bueno tal cosa entonces desde aquí podemos hacer todas estas anotaciones y podemos concentrarnos de pronto o enfocarnos en la música que ya sabemos que Virtual DJ nos va a recordar en el momento pertinente que debemos hacer si colocar una canción si terminar el evento si hacer una pausa invitar a la gente a que pase a comer muchas cosas que se presentan en un evento pues tenemos aquí el planificador de evento espero pues que lo disfruten y le saquen el máximo jugo a esta herramienta de Virtual DJ 8.5 o mejor conocido como Virtual DJ 2021 bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye